¿Qué tal? Bueno, vamos a iniciar con este tema de potenciación. Prácticamente son las leyes de los exponentes, pero conociéndolos de la mejor manera para que podamos nosotros entender de qué va esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender de que esto que está acá, que yo le he puesto con la letra A, significa base, y esta N que tenemos arriba significa potencia, o sea, es la potencia a la que está elevado esta base. Entonces, suponiendo de que en este ejemplo yo podría decir que esto es A, 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 perdón, A otra vez, y así se podría ir muchas veces, porque N significa N veces, o sea, las veces que yo quisiera. Entonces, vamos a suponer que yo quisiera, por ejemplo, poner aquí un 3, entonces, ¿cómo lo escribiría yo desarrollando este A al cubo? Entonces, tendríamos nosotros A, A, tres veces, A al cubo. Entonces, de esta forma nosotros podemos desarrollar cualquier número que puede estar implicado dentro de esta A, porque suponiendo que fuera un 2, entonces yo tendría 2, 2 y 2. Obviamente el resultado de ese sería 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8. Entonces, 2 al cubo es igual a 8. O sea, este valor de potencia es el valor que nosotros vamos a necesitar para poder desarrollar y entender cualquiera de las aplicaciones que vienen después, lo que son las reglas. Ahora, sabiendo de esto, es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros, vamos a suponer al mismo 2, pero lo tenemos elevado a un número negativo? O sea, en este caso sería 2 elevado a la menos 3. Cuando tenemos esta situación, lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero para hacer positivo esto, así como está esto de acá, la parte de arriba, para hacerlo positivo lo que haremos es colocar el 1 arriba, el numerador, poner el 2 y elevarlo al cubo, o sea, al número que tenemos acá. Y de esta forma nosotros tendríamos prácticamente el problema resuelto. Entonces, si yo pongo por ejemplo 1, en este caso, y 2 al cubo, dijimos que era 8, entonces, 1 octavo es el valor que nosotros tendríamos de este resultado, 2 a la menos 3 es igual a 1 octavo. Y así nosotros tomamos la calculadora y dividimos, vamos a tener el resultado ya en decimales de qué significa, o sea, qué valor pertenece a esto. Ahora, lo mismo pasaría aquí. Si yo por ejemplo vengo y coloco a lo mejor un 2, bueno, perdón, ahí, entonces vamos a poner un 2, entonces, acá en el 3, obviamente sería menos 2, perdón, 2 positivo. Y ya lo estamos haciendo positivo. Entonces, de esto tendríamos nosotros un cuarto, porque 2 al cuadrado, entonces, 4, es como 2 por 2, 4, 2 veces. Y obviamente el valor de un cuarto tendríamos que sacarlo en decimales, igual tendríamos ya un resultado. Entonces, aquí aprendimos dos cosas muy importantes. Para desarrollar una potencia que esté así, donde la base se repita tantas veces, este es el número que nos va a indicar cuántas veces se va a repetir esta base. O sea, si son 2 a la 8, entonces tendremos que poner 8 veces 2 y multiplicarlos. 2 por 2 por 2, así, 8 veces. Ahora, en este caso tenemos a la menos 2, en este caso es lo mismo, pero a la inversa, es decir, 1 arriba y 2 y 2 y 2 y 2, cuántas, cuántos números hay acá que nos indique, son los números que vamos a colocar abajo para tener el resultado. Entonces, sabiendo esto, que es muy importante, vamos a proseguir a realizar una regla más. muy importante y que nos va a servir demasiado. Si tenemos un número, vamos a suponer, vamos a colocarlo como una A significa cualquier número. Y yo lo elevo a la 0, esa es otra regla que vamos a aprender hoy día de hoy, y A a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 nos va a dar 1. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 6 a la 0, 1. 8 a la 0 nos va a dar 1. 345 a la 0 nos va a dar 1. Entonces, todo número elevado a la 0 nos va a dar 1. Ok. Esto es lo que nos importa en esa parte. Ahora, vamos a proseguir con otras reglas un poco más complicaditas. En este caso, en este caso tenemos, por ejemplo, A a la m multiplicado por A a la n es igual a A a la m más n. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir en esta parte es de que si yo tengo un número con la misma base, es decir, un número con la siguiente base, vamos a poner 3, y 3 lo tengo elevado a la 2, entonces, este valor de acá dice que si yo tengo un número que se me presenta de la siguiente forma, tienen que tener la misma base, es decir, tiene que ser 3, y tiene que ser elevado a cualquier otro número, bien puede ser el mismo, pero vamos a poner un 5. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta multiplicación? De 3 al cuadrado por 3 a la quinta. Entonces, la regla nos dice que este valor va a ser igual a 3 elevado a la 2 más 5, o sea, 2 más 5. Entonces, este valor, el resultante de este problemita acá, de este ejercicio, entonces sería 7, 3 a la 7. Entonces, 3 a la 7, pues ya agarramos nuestra calculadora, colocamos 3 elevado a la 7, y nos va a dar el valor de esta multiplicación que tenemos acá. Entonces, vamos a poner, yo tengo el 2, tengo el 2 aquí también, entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? Pues solamente va a ser 2 a la 7. Lo que cambiaría sería que cuando hay una multiplicación, ojo, los exponentes se suman. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí, menos 2, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Se va a sumar, entonces aquí voy a colocar arriba, menos 2 más 5, ¿no? Y menos 2 más 5 nos va a dar 3. Entonces, el resultado de esto va a ser 2 al cubo, que hace rato dijimos que nos daba 8. Entonces, esa es una regla muy importante, cuando se multiplica. Ahorita vamos a ver, ¿qué pasa cuando se dividen? Ok, cuando se dividen, tenemos a a la m, sobre a a la n, es igual a a a la m, menos 1. A diferencia de que cuando se multiplica, se suman los exponentes, en este caso se restan. Vamos a poner que yo tengo por acá, el 3, elevado a la 2, y a la vez esto lo tengo, dividido, entre 2, bueno, perdón, tiene que ser la misma base, recuerden que tiene que ser la misma base, para que las leyes se cumplan. 1. Vamos a ponerle 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo esto acá, nos dice que nos va a dar la misma base, y se van a restar, los números, exponenciales. entonces, si yo tengo 3 elevado a la 2 menos 2, esto va a ser 3 elevado a la 0, porque 2 menos 2 nos da 0, y 3 elevado a la 0 dijimos que nos va a dar 1, ¿por qué? porque todo número elevado a la 0, porque todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, esto es muy básico, y tenemos que aprenderlo. Vamos a ver que tenemos el 7, y acá arriba tenemos un negativo, menos 2. Acá tenemos el 7, y abajo tenemos a la 6. Acá está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Igual lo mismo, vamos a tener acá que poner la misma base, el menos 2, y se va a restar con el 6. Entonces, menos 2 menos 6, nos va a dar 7 elevado a la menos 8. Y dijimos que para resolver, cuando tenemos exponentes negativos arriba, es colocar el 1 como numerador, colocar el 7, y elevarlo a la 8. Y ya lo hicimos positivo. Entonces, el resultado de esto que está acá, pues sería 1 dividido entre 7 a la 8. Lo que vas a hacer es tomar tu calculadora, colocar el 1, y el 7 elevado a la 8. El resultado va a ser 1, elevado a lo que te dio acá, o sea, 1 entre la fracción que te dio de acá. Y ese es el valor que corresponde a esta sencilla división. Y es lo mismo que se va a hacer. Ahora, otra regla que tenemos que tener muy en cuenta es la siguiente. Cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, la base elevado a algún exponente, y eso agrupado, y elevado a otro exponente. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo, en este caso, 2, y ese 2 lo tengo elevado al cubo. Y a su vez, eso que está acá adentro, está elevado a la quinta. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo resuelvo eso? Entonces, lo que vamos a hacer es correr la base, o sea, el 2 se pasa igual al otro lado, y tenemos que poner 3 por 5, y ese valor es el que va a ser el resultado, lo que tenemos ahí. Entonces, nosotros vamos a tomar nuestra calculadora, le vamos a colocar 2 elevado a la 15, y ese es el valor, que tenemos que colocar, para que tengamos este resultado. es muy simple, o sea, no requiere más conocimiento que esto. Es lo mismo si yo tuviera aquí un 6, acá tuviera un menos 2, menos 2. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues obviamente se corre el 6, y 3 por menos 2, nos daría que, menos 6. Ya, ese es el valor. Obviamente, cuando tenemos esto, dijimos que para hacerlo positivo, tenemos que poner el 1 acá, y el 6 elevado a la 6. Y ya con esto lo hacemos positivo, desarrollamos lo que está acá, lo dividimos sobre 1, y ya. Tenemos el resultado de este ejercicio. Ahora, vamos a ver otra reglita más. En el siguiente ejemplo, tenemos A sobre B, y todo eso elevado a la N. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que hacemos es, aplicar esta N, tanto para A, como para B, y de ahí resolver. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo, dos quintos. Dos quintos. Y eso a la vez, lo tengo elevado, al cubo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo, de que yo puedo hacer, de colocar el 2, elevarlo al cubo, y también al 5, elevarlo al cubo. Esa es la regla que me está diciendo. Entonces, al hacer esto acá, tenemos el ejercicio ya resuelto. Es decir, aquí nada más nos quedaría, resolver que 2 al cubo es 8, y que 5 al cubo es 125, si no mal recuerdo. Y entonces, ese valor, la división, sería el resultado de esta operación, que tenemos acá. Entonces, estos son algunos de los ejercicios, que nos vamos a necesitar, algunas reglitas, que vamos a tener que usar. Pronto les daré, las otras que vienen, en el siguiente video, que son las que complementan, y así poder resolver el apartado de las leyes de los exponentes, y realizar diversos ejercicios.